Ah, no me dijo que se acordó de Ana, boludo. ¿Qué te conociste, Ana? Bueno, no sé. Sí fue por eso. No. Me acuerdo. El otro día me estaba acordando, boludo. Cuando yo te mandaba mensajes a vos de mi Instagram personal. Boludo, fui y borré todos los mensajes, Julián. Menos mal que nunca los leí. No, ¿a quién me mandabas, boludo? No, mal. Otra vez me acordé, me fui y borré todos los mensajes, boludo. Pero de tu Instagram personal al Instagram de Foquito, o al mío personal, no entiendo. A tu Instagram, al de Foquito. ¿A quién viabas? No, mal. Pero hay que te ríes, pero ¿qué viabas, pues? ¿Qué es lo que querrá esta niña? ¿Ságate el gris? No, no, no saquemos real todo, que yo digo no, espero que nunca haya visto esto, mal. No, no hay chance, pero, pero, ¿qué era, boludo? Que te amaba, dice. No, no, no. Man, te ponía, te respondía toda la historia y te ponía, te amo, sos el mejor. No, rezo. Cobra. ¿Me acuerdo una vez que hice? No, ¿cómo no sé qué era tú la de eso? Yo te resubía. No, me acuerdo una vez que subiste una historia que estabas en rank, pero era re vieja, fue hace un año y medio, más o menos. Fue muy viejo, pero re viejo, mal. Y subiste una historia así que estabas en rank con Parawi, Cerve, pero tipo era re viejo, boludo. Parawi, Cerve, yo nomás no me acuerdo quién. Lo debí tener capaz, arriba, tipo, bien viejo, así, pero mal. Y pusiste, si nos ven, corran. Creo que sí me acuerdo, sí me acuerdo. Te juro que me acuerdo porque sí me acuerdo, creo que sí me acuerdo, boludo. Y yo te puse, y yo me encontré como en una partida, me encontré como en una partida, saqué fotos del cartelito y te puse, te vi y corré. No, no. No, pero te ponía, te amo, te ponía, sos el mejor, y después te ponía Pujua con vos. No. El otro día en mi casa sentí que tratabas de decirme algo. Es cierto, pero tu tía Anel siempre es tan oportuna. No está aquí ahora. Bueno, lo que quería decirte es... Lo que quería decirte es... Que nunca haría algo que te dañara. ¡Vale, boludo! No, amigo, puta. Menos mal que borré todo eso. No, que plaga, amigo. Antes casi todo era un fan de Focu. Yo creo que sí saqué capturas. Sí, antes tenía cortes, un montón. O sea, no sé, no sé cómo me explica, ¿verdad? O sea, lo que son jugadores profesionales de ahora, como que antes me seguía un montón, digo. Les hicieron piola, les hicieron piola muchos ahora. Corte dana, ya que es jugador profesional. No, mal, era rifa, mal, culiaba, era rifa. Nunca me contestabas. ¿Qué fue, Rubio Fon? No veía, pues, debe ser, boludo. Yo me acuerdo que cuando... No, no veía. Ay, ¿cómo no veía? ¿Cómo le contestabas, boludo? Bueno, bueno. No, o sea, no veía, literal, digamos. O sea... Es que yo dejé de responder, boludo. Yo antes respondía a las mayores que podía, ¿viste? Y de verdad que respondí cuando ya me empezaban a joder mucho, digamos, cuando me decían, pedos de cagazo. O a veces yo respondía, ¿viste? A un mensaje así, re buena onda. Y después, corte, te empezaban a pedir diamantes. Esa era una parte. O después te empezaban a decir, jugá conmigo, jugá conmigo. Y no podíamos jugar con todo. Y después me decían, ah, eso es una grandada. Y no es eso, digamos, sino que no podía. Literal, o sea, no se puede, ¿viste? Y, bueno. Y dejé de responder así. Digo, no, ya fue, no respondo, boludo. Porque, porque corte era esa, digamos. Hay muchos que eran muy haters, boludo, y te la bajaban bastante, boludo. Una vez le contesté en el visto. Y la seguís amando. Poné las alas, yo... Te humillo, Foco. Es la mejor, Dana. Sí, Dana, en el chat. Buah. Buah. Somos molestia. No, pero bueno, no sé, son desubicados. Encontrar esa historia, boludo. Pero eres rey, viejo. Debe ser como hace un año y medio, más o menos. Preguntar si te sigas, man. Buah. Pero que vos veías, video, digamos. Sí, man. Te re seguí. Míralo. No, no. No, no, no. Y cuando creaste el internet tipo de juego? No, cuando... Cuando te hiciste más pro, digamos. Sí. Ah, de bueno. Y te seguía faneando, man. Te seguía mandando mensajes. Yo antes subía todo a mi internet de cosas, digamos. Para el personal subía mis cosas, pero... O sea, después dije, nada, mejor separo las cosas. No, es igual cuando... Poner en ese momento tenía como 30.000 seguidores, creo. Por ahí 33.000, creo. Ah, nada, boludo. Claro. Era rey super viejo, tipo... Si una banda. No, man. Sí, Marta, 13, sí. Nah. Me fui. Me fui. Yo también me fui. Me fui. No, no, no. Me fui. Chao. Chao, chao. Nos vemos, gente. No, mañana me lo quiero mucho. Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más. No, mañana me lo quiero mucho. consciousness, vida.